Galo Arbeláez inició en el 2010 con un sueño llamado Playite Sport, un club de fútbol que nació en el Guasmo Sur de Guayaquil, con el objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes del sector la oportunidad de entrenar este deporte de manera gratis, ya que muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos necesarios. Al ver que había entidades donde podían estudiar o aprender los chicos y no tenían oportunidades, yo traté de dársela, me capacité, me sentí con la capacidad para comenzar a trabajar con chicos. A pesar de no contar con recursos económicos y suficientes implementos deportivos, este profesor de fútbol junto con algunas madres de familia por autogestión propia, han adquirido varios implementos deportivos, incentivando a los jóvenes que practiquen este deporte y alejarlos del mundo violento que los rodean. El verdadero fin de Playite Sport y el mío es de eso, de tratar de que los niños estén alejados de esa maldad, de esa violencia, de esa corrupción. ¿Quién financia los balones, los conos, los chalecos? ¿Quién le ayuda? Los padres, la comunidad, el tocar puertas. Las personas que estén interesadas en realizar donaciones de artículos deportivos de fútbol pueden comunicarse al número de contacto 098-3288-760 o visitar la página en Instagram, arroba Escuela Fútbol Playita. Alrededor de 30 niños y jóvenes desde los 8 hasta los 15 años sueñan en convertirse en grandes deportistas. Sin embargo, detrás de este esfuerzo también existe otro sueño que Galo Arbeláez espera haber hecho realidad. Tener un sitio seguro, una cancha propia, si fuera posible algún día poder tener la ayuda de hacer una cancha sintética en este sector y tener ese espacio para que los chicos no se vayan. En el Guasco no todo es malo. Las cosas buenas existen y aquí está la prueba. Estos jóvenes, esta infancia que tiene sueños, que tiene metas y que esperamos algún día ayudarlos a cumplir. Más allá de formar futuros futbolistas, Galo Arbeláez busca crear un espacio seguro donde los jóvenes puedan crecer alejados de la violencia, formándose no solo como atletas, sino como personas que hagan el bien. ¡Gracias!